Que los panas me perdonen, no lo puedo evitar Pero todas las muchachas saben, saben quien es su galán Porque todas las mamitas sean grandes o chiquitas me amarán Esta vea, tan muy hermoso, es casi una bendición, es valiente, poderoso y me acelera el corazón Estarán, sí, sí, estarán, mi galán, sí, sí, mi galán A la hora de que salen, yo sé que los van a estar y me amarán, me amarán Si me supo a su moto o me llama el celular, voy cayendo poco a poco y comienzo a cantar Estarán, sí, sí, estarán, mi galán, sí, sí, mi galán Y es que todas las mamitas sean fracas o gorditas, me amarán Él es mi galán, es mi galán, es mi galán Y es que todas las mamitas sean fracas o gorditas, me amarán Él es mi galán, es mi galán Porque todas las mamitas sean grandes o chiquitas me amarán Que no sea muy amable ni que sea cariñoso No le importa a nadie mientras sea tan hermoso Estará Mi galán Y es que todas las mamitas sean flacas o gorditas me amarán Si le veo la sonrisa o me llega a llamar Voy corriendo muy deprisa y me quiero no esmayar Estará Mi galán Y es que todas las mamitas sean flacas o gorditas me amarán Él es galán Él es galán Y las hago suspirar cuando las voy a buscar y soñará Él es galán Él es mi galán Mi galán Él es galán Él es mi galán Mi galán Que todas las mamitas sean grandes o chiquitas me amarán Las amo todas Y aquí hasta la próxima ¡Suscríbete al canal Y aquí hasta la próxima Y aquí hasta la próxima